¡Hey que onda gente! Sean bienvenidos a un nuevo video para el canal. Me presento, yo soy Fuki y ahora estamos aquí porque hemos amanecido re loco. ¡Hoy me amaneci re loco! Les voy a amanecir re loco y entonces fui a la tienda, fui a comprar estos dulces, que creo que ustedes ya lo saben. Estos frijolitos son dos sabores, uno bueno y uno malo. Entre ellos podemos encontrar hígado cebollado, vómito, un insecto apestoso. Entonces, ¿cuál es el motivo de este video? El reto es que yo voy a jugar un partido aquí en División Rival. Yo soy manquísimo, la verdad tengo dedos y manos, pero no las sé usar. Y por cada gol que me metan tenemos que girar la ruleta, que la ruleta la tenemos aquí en el celular. Porque lastimosamente me daban a 20 dólares la ruletita y no voy a pagar 20 dólares por una ruletita. Que simplemente lo que va a hacer es verme sufrir o hacerme sufrir. Entonces, vi que aquí podías descargar el app y pues descargamos el app y efectivamente aquí tenemos la ruletita. Ustedes la presionan aquí y ahí, pues este es un ejemplo. Miren, por ejemplo, aquí va y tocó el caramelo que sabe a vómito. Puede saber a vómito, melocotón. Aquí tenemos ya los dulces. Entonces, agarramos este que creo que es este que está acá y me lo comería. Pero aquí como todavía no hemos empezado, o podemos empezar para darle a la inauguración para que vean. Hemos empezado ya para que vean que hoy estamos re locos. Miren, aquí tenemos este bote azul. Es, por si me sale mal, vomito. No he comido nada y tenemos una botella de agua ahí para pues el sabor. Así que hoy hemos amanecido re locos y empezamos vómito. No tenemos que morder esto. ¿Se viene? Bueno. ¿Era el sabor malo? ¿Era el sabor malo, gente? ¡Nunca me había tocado en mi vida un sabor malo! Ok. Ah, me quedó el olor en la boca, gente. ¡Qué té! ¡No! Este video no me está gustando y lo peor es que a veces me meten hasta 12 a 0. No, bueno, tengo la ventaja que me puede tocar algo, bueno. Aquí estamos y será bueno lo de hoy. Hoy tenemos fútbol y del mejor que pueden encontrar. Soy Fernando Palomo y en esta cabina, como siempre, acompañado por la leyenda Mario Alberto. ¿Y por qué lleva a Sócrates y por qué lleva a todos los jugadores del nuevo evento? ¡No! Así es, mi querido amigo. Espérenme, le voy a bajar un poco de volumen a él. Oye, pero que este sea el partido de la... Le bajé el volumen, no sé cómo se va a escuchar. ¡Y empezamos el partido, señores! ¿Y por qué? Un problemita, no sé por qué se le salen las letras. No sé por qué le salen las letras, gente. ¿Por qué le salen las letras? Vaya, y otra cosa es que por cada gol que yo meta... Si mete gol, no me come... Dulce, ¿va? Perfecto, gol. ¡Gol! ¡Golazo! Gente, no sé por qué le salen las letras. Si alguien puede decirme, pues... Pero, pues, el video va a seguir, ¿no? O sea, eso no va a implicar nada. Porque lo único que sé hacer es... ¡Uy! ¡No! ¡Autogol! Ya nada, me está autogol. No sé si hubiera filtrado, eh. ¡No, perro! ¡No va a pasar! Es que me molestan los números. No sé cómo quitárselos para que vean que yo no sé jugar. ¡Ush! Para que vean que yo no sé jugar. Tiramos la ruleta aquí. Y mientras con una mano jugamos aquí. Ok, perfecto, se va. ¡Ah! ¡El mismo! Tocó, me lo costó un ovómito. Ok, se viene. Me lo costó un ovómito. Ya lo tengo aquí en la boca. Ese gol no cuenta y se me lo meten. ¡Uy! Qué rico, me salió bueno. Tsunami de oportunidades en el área. ¿Está bueno? No. No está bueno. No está bueno. No está bueno, pero nada. Buenísima. ¡Ey! Pero soy un estúpido. ¡No! ¡No debía comer porque ya había metido un gol! ¡No debía comer porque ya había metido un gol! ¡No! ¡La regué! Gente, la regué, así que me deben una. Ok, seguimos con esto. Ok, aquí. No. Ok, aquí no tengo que comer, pero como ya había metido un gol y me lo comí, así que se lo cuenta. ¿Entienden? ¿Entienden cómo le estoy diciendo yo? ¡Jalan, imbécil! ¡Jalan! ¡Oh! Ok, ahora podemos girar otra vez la ruleta. Espera, me quiero ver si podemos. Les debo una. Ok, ahorita me la como, ok. ¡Ah! Se me metió un pelo en la nariz. ¡Oh! ¡Oh! ¡Ay! Les debo dos. Perfecto, esperemos. Ok, ¿el café? El café con blanco. Creo que es este, que puede ser un bicho apestoso. Un bicho apestoso o... ¡Uy! ¡Uy! ¡Mmm! ¡Mmm! Y otro. Estaba riquísimo. Era marshmallow. Me tocó un verde. Ok, miren aquí está, ve. Me tocó un verde. El verde sabe a moco. O a pera. No sabe a... No sabe a pera. ¡Uy! Gente. Ya me comí cuanto me comí. ¡Eh! ¡No! ¡Qué video más rico este, gente! Ahí que vamos a ver si podemos, este... Kerr, pegale Kerr. ¡Uy! Kerr, buenísima. Albitro y la falta. ¡Uy! Buenísima. Otro tiro de esquina más. Otro tiro de esquina más. Lo bueno que me tocó un jugador que no... 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 no hacían 25, ¿eh? Vamos a desregundar el partido, pero que ahorita el rival está pensando... este se va a ir, pero es que no me puedo ir porque estoy cumpliendo un reto. ¡Mira! ¡Uy! Maravilloso recurso para salir con la pelota. ¡Ah! ¡Ay! ¡Grilech! ¡Mete esa lenguatazo para que pueda meter el balón, Grilech! ¡Uy! ¡Uy! Es que mira cómo se va, mira cómo se va. ¡Oh! Sócrates no es nada a la par de Cantelo. Sí va, pero nada más... ¡Ahí va, ahí, buscamos a ver la pelota! ¡Es que mira todas las que dan a él! ¡No le pegue! ¡No le pegue! ¡Ah! Llegamos a la ruleta. La voy a dejar que corra ahí. Porque ahorita va a pensar que me voy a ir. Me voy a ir. Me voy a tocar. ¡Mantequilla, huevo podrido! ¡Ah! Esta va a saber bien fea. Este partido es una verdadera locura. ¡Seis a uno! ¡No! ¡Kyle Walker! ¡No! ¡Toma la pelota y en la suelta! ¡Mira, mira, mira, Allison! ¡Mira, Allison! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Su casa convirtió en goles para todo el gusto! ¿Sabes, mantequilla? Le damos girando otra vez. ¡Ah! ¡Tocó! ¡Vendaje viejo o granada! ¡El rojo! ¡Tocó! ¡Vendaje viejo o granada! ¡Ve! ¡El rojo! ¡Ese gol no cuenta! Creo que es este. ¡Oh! ¡No se adelanta a tomar decisiones! ¡Ah! ¡No! ¡Ese sabe feo! Está jugando el partido de su dueño. Con 7 a 0. Con 7 a 1, ¿no? Le empecé ganando, para que vean, ¿eh? Ahorita me va a... ¡No! ¡No, no, 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 no! Un gol. Ahorita terminamos el partido. Ahorita me lo como. Ahorita me va a ir a publicar en un grupo de FC Mobile diciendo de que le ganó a un estúpido manco. Le va a decir. ¡Y ese soy yo! ¡Ah! ¡No sabe que yo soy... No sé jugar! Yo no sé jugar. Aquí estamos por nivel... No, estamos para reírnos, no por niveles. Aunque se... ¡Ay! ¡No! ¡Ya no! ¡Ya no! ¡Ya no! ¡Ya no! ¡Por favor! ¡Ya no! ¡Ya no! ¡Ya no! ¡Ya no! ¡Ya no! ¡Por favor! ¡Ya no! ¡Por favor! Una señora dice así. ¡Ya no! ¡Uy! ¡Ya entre cuatro pasas! ¡Uy! ¡No! ¡Ya no! ¡Por favor! ¡Ya no! ¡Ya no! ¡Ya no! ¡Por favor! ¡No! ¡No me quiero comer dos! ¡Buenísima, Alisson! ¡Ya se terminó el partido! ¡Ya! ¡Ey! ¡Álbitro! ¡Ya se terminó el partido, álbitro! ¡Álbitro! ¡Uy! ¡Moder! ¿Pero por qué nueve goles? ¿Pero por qué nueve goles? Bueno, tenemos un... ¡Buenísima! Tenemos aquí un pendiente Vamos a poner aquí un pendiente Perfecto, aquí Buenas tardes Tiramos Y nos va a tocar Nada más y nada menos que ¡Uy! ¡Qué rico! ¡Qué rico, gente! El azulito para despedir el video Para quitar el mal sabor a boca Porque sabe a blueberry O puede saber a menta ¡Uy! ¡Qué rico! Está de blueberry Así que hasta aquí el video, gente Me han dado Me han dado Una cuantas monedas por perder Derrota Aquí pueden ver Miren Yo no juego Yo no juego Yo no juego Y ni siquiera he pasado Creo que he ganado En toda la historia jugando He ganado He ganado dos veces Ya Perfecto, gente Gracias por ver el video Suscríbanse Se vienen más videos sobre esto Haciendo retos Haciendo cualquier locura Se viene full contenido También de fútbol ¿Sabes? Conca Champions De la Champions League De la Copa América Del Mundial 2026 De todo De todo Suscríbanse Y La verdad También esto me gusta Así Tirando Gracias por ver Y besos Ahí Tengo los de las mil pestañas En mi raza Amén Amén Gracias.